Al estar penalizado el aborto, las mujeres temen ir a los hospitales públicos, ir a los centros de salud cuando se realiza esta práctica y eso hace que peligre su vida y en muchos casos terminan en la muerte. Por eso el Ni Una Menos no es solamente por las mujeres muertas por violencia de género, sino que también miles de mujeres que marchan por el Ni Una Menos claman por la despenalización del aborto para que no se mueran más mujeres por abortos clandestinos. Pensemos que desde que empezó la democracia nunca hubo un debate formal en el Congreso de la Nación sobre este tema y hubo más de 50 proyectos presentados. Desde nuestra organización creemos que si bien debatir el aborto es un tema difícil, fortalece el sistema democrático y los debates como estos hay que celebrarlos. Considero que no hay ningún tipo de obstáculos a nivel constitucional ni a nivel de los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional que impidan que las mujeres en ejercicio de sus derechos puedan acceder a la interrupción voluntaria y el embarazo sin ningún tipo de obstáculos. Yo creo que la sociedad argentina hace rato que está preparada para esta discusión, la que no está preparada es la clase política, por eso esta discusión no se ha dado. Para nosotros este es un puntapié inicial que tiene que seguir con fuerza en marzo cuando se reinauguran las sesiones y la verdad que, bueno, salud es la comisión que tomó, se hizo eco de este pedido que hicimos de la campaña y hoy estamos acá, bueno, con la expectativa de esto, de que sea un inicio de debate, que escuchemos posiciones, hay mucho argumento que justifica por qué debe cambiarse el estatus legal del aborto en la Argentina y hay mucha movilización social en el tema, así que, bueno, es muy bueno que esto hoy esté aquí debatiéndose.